¡Adiós! ¡Listo el Filadio aquí va a salir! ¡Chocativo a salir! ¡No, no, no! ! ¡Todo arriba y sale! ¡Choco arriba y sale! ¡ differs! ¡ pierws! ¡Uno, uno, uno! ¡Hiervo! ¡¡ smaller! ¿Cállos? ¿Qué joder? ¡Ven, ven! ¡Aballo, ¡corre! ¡Sácalo, aballo, sácalo! ¡Sácalo, aballo, sácalo! ¡Para...para... para... para b... para aballo! ¡Aballo! ¡Con la izquierda, tú! ¡Muera! ¡Fuera, boy! ¡Suscríbete! Bien, bien, bien. ¡Voy, voy, voy! ¡Artea, no te lo han ido! ¡Ajá! ¡Bien, cochechito! ¡Bautista, rápido! ¡Estaba solo! ¡No hay que levantar flota ahí! ¡Mire, Robo! ¡Mire, Robo! ¡Guarda, claro, no puede dar pase! ¡Agarra! ¡Ustedes estamos 5-5! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pateaos! ¡Ey, sí, sí! ¡Ey! ¡Chito! ¡No, no, no! ¡Una, una, una, una! ¡Una! ¡Una! ¡Halayo, acá! ¡Halayo! ¡Dame licorio! ¡Dame licorio! ¡Ya, ya! ¡Córelo a menos! ¡Córelo a menos! ¡Sigue la lada! ¡Sigue la lada! ¡Sigue la lada! ¡Atrasa! ¡Atrasa! ¡Ves, ves! ¡Cuatrása! ¡Date! ¡Ves, ven! ¡Lanta! ¡Uña, porrajo! ¡Chito! ¡Va, está bien! ¡Pase el piso! ¡Qué cortes te da! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pichanga! ¡Anda, ya, anda! ¡Ey! ¡Puida mar! ¡Pase, pase! ¡Cuñeco! ¡Cuñeco! ¡Cuñeco mía de October 10! ¡Cuñeco! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Cállate acá! ¡Eh, tropi! ¡Dale, dale! ¡Otra vez dale! ¡Bien, bien! ¡Está bien! ¡Mira, mira la derecha! ¡Cuidado que puede probar! ¡Cuidado, ¡mátalo! ¡Bien, bien, bien! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, balada! ¡Cállate! ¡Corre, niñano! ¡Michi! ¡Véntela! ¡Michi, ¡michi! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡El negro, el negro! ¡Salt, sal, sal! ¡Ven, sal! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Pito, pito! ¡No, moco, moco! Dice que se caló ahí, ¿no? En 30 minutos nos corta. 10 y 40. 15, 15, ¿no? En 30 minutos tenemos que cambiar. ¿Ya? ¡Chavo! ¡Chavo! ¡Gracias, Chavo! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Nichi, ¡Nichi! Mácalo, mácalo. 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Que agarra el anayo! ¡Sácala! ¡Sácala pa'ca! Mosca, Mosca y ruido está bajando ahí No es por it, no es por itu D'acесте, fue ¡Tienen que sacar, puede! ¡F городiquero, fue! ¡Uy, claro! ¡Está bien! ¡C lambda, lambda! ¡Pure! ¡Juegale rápido, Michi! ¡Jale! ¡Nichi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mucho! ¡Bien, bien, bien! ¡Un pito! ¿Y así quieren nadar mierda? ¿Quieres idiota? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Márcalo! ¡Márcalo! ¡Atrás! ¡Mira, hay dos! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Jale! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Anda! ¡Más arriba! ¡Ponto al centro! ¡Ponto al centro! ¡Ponto al centro! ¡Agarra! 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 ¡Oye! ¡Aguanta! ¡Guanta! ¡No hay nada! ¿No hay nada! ¡Mire! ¡V! ¡Mire! ¡B un scrutiny! ¡Saca el mono! ¡No hay nada! ¡Vaja la bola, pito! ¡No la agarran! ¡Vaja, va, va! ¡Aga, va, va! ¡Ustedes no vengan más allá! ¡Tiene que dar paz ese curador! ¡Oye! ¡No vale! ¡No nos lo pasan! ¡Que del lado culen a pecho! ¡No lo peen! ¡No, pero la promoción se la das a él! ¡Chapa, la molesta! ¡Cuida acá! ¡Pasen a correr! ¡Bien! ¡No, no es el p*****! 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 ¡Mien! 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 ¡Que ya le casamos a 10 cosas! ¡Ahí si pégale así! ¡Claro, Jarrón! ¡Sube ya vos! Pero que tienen que ayudar a bajar también en vez de que se quedan arriba ¡Vamos a sacar! ¡Vamos a sacar! ¡¿Cuánto vamos a hacer? ¡Vamos a hacer! ¡Tabla, tabla! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que no venga! ¡Que no patee! ¡Bien! 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 Cabeza! ¡Cabeza, cabeza! ¡Bien! 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 ¡Si es� pieta, si es pietía, y no hay cómo不要 hacerlo! ¡T Buddha de 432! ¡Nos gorpor solos ہیں! ¡T María, no morirá los jalales! Fájate si está fácil. ¡Sube! ¡Sube sube sube! Bien. ¡Qué viejas a mí. No se le idolanme. ¡No te lo voy a hacer! ¡No te lo voy a hacer que me la regrese! Ya yo lo tiro acá. ¡Márcalo al pato! ¡Al pato! ¡Al pato! ¡Al pato! ¡Al pato! ¡Al pato! ¡Tu arco! ¡Tu arco! ¡Listo! ¿Quieres hacerlo? ¿Pero quién ayuda? ¡Pero qué voy a poner! ¡Baje, fe! ¡Baja! ¡Está buenísimo! ¡Matella al arco! ¡Que en el arco! ¡Gan a mí, chiquito! ¡Métenlo! ¡Gan a una! ¡Eh! 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 ¡Para la boca! 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 ¡No fue! ¡Saltala! 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 ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sácalala! ¡Sácalala ahí! ¡Eso está! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Lo tienes con las manos! ¡Dale al chavo bien! ¡Carajo! ¡Está solo, huevón! ¡Está solo, huevón! Promoción! ¡Al chavo lo tienes solo, huevón! ¡Le das al Cortés! ¿Ya? ¿Por qué nomás? ¡No cuenta! 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 ¡Bien! Vamos, estoy acá en medio, espérate, 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 hay que correr, el chavo no lo dejaba de hacer eso, decía no vale, no vale, trancocería, me voy, ahí estochófame, popé, antejo bebo, fueron a 15, ay véate, espérate, ponte alante 끝 chau porque no aparte, ahí, pinche, piche igualito se llama al gr dlatego, eh piche a la cuesta lodo, despitch ahí todo, despitch ahí, pico para cada uno, pero viste, ocuparla, eso uno cada uno, hacía, vale, anda, podioيا, besoin para ahí, pescü differentiate flores, presionando ahí, ahí, ahí ahí, allá, allá están todos allá, juego, mira ¡hueco! ¡nada, nada, nada! ¡cabos, te estás ganando la espalda! ¡cabos, mierda! ¡chocacha mi chico! ¡qué haces ahí, huevón! ¡pelado para la unera! ¡le paso el pez! ¡cabos! ¡cabos, gánale! ¡mírame! ¡sigue, sigue, sigue! ¡vamos, vamos! ¡es con el pie! ¡no, no! ¡es con el pie! ¡bien, bien! ¡bien, bien! ¡bien, bien! ¡bien, bien! ¡bien, bien! ¡bien, bien! ¡igual, igual, igual! ¡sácalo! ¡bien, bien! ¡es con el pie! 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 Cero, baje, no, chavos. Dale, mire, mire, mire. ¡Mire! Ahora es más, de verdad. ¿Vamos a poner el hombro? ¡Haciendo, aciendo! ¡Cállate fuerte! ¡Cállate fuerte! ¡Cállate fuerte! ¡Cállate fuerte! ¡Cállate fuerte! Sigue. Sigue. Sigue, Nero. Eh, eh, eh. ¡Tú ya, Chico! ¡No lo has, Chico! ¡No puedo con la mano! ¡Vale con el pez, se me vieja! ¡Pone el área, pero no puedo ganar! ¡Vale, Chico! ¡Vale con el pez! ¡Vale con el pez! ¡Tú ya! ¡Andale! ¡Vale con el pez! ¡Pone el área, caballero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Saca la traterada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pone el pez! 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 ¡Escuchame! ¡Están solos! ¡Pone el pez! ¡Baja! ¡Y eso, pasa! ¡Y eso! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ahí, Blanco! ¡Tú lo metes así! ¡No! ¡No, no! ¡Ya, blodosa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya cobró! ¡Ya cobró! ¡No se puede salir del círculo! ¡Ya, chavo! ¡Círculo! ¡Círculo! ¡No puede salir del círculo! ¡Aguanta! ¡No puede salir del círculo! ¡Está pasando el círculo! ¡Está pasando el círculo! ¡Uy! ¡Tu jugador ya cobró! ¡Tu jugador ya cobró! ¡Pero pez! ¡Pero pez! ¡Aquí lado caso! ¡Pero pez! ¡No puede salir del círculo! ¡No, párate! ¡Pero pez! ¡Pero pez! ¡Pero pez! ¡No, méretos! ¡Escuchad viejita! ¡No, párate! ¡Pero pez! ¿Tú eres profesor! ¡No, mamá! ¡O sea! ¡Ya me metes a proposito! ¡Pero pez! ¡Tú eres pez! ¡Mira! ¡No te voy a decir una cosa! ¡Oye! ¡Oye ¡ka ver! No, no! ¡No estás bien, goberto! ¡Ya, ya, ya! ¡Húndelo! ¡πά la tercera! ¡Pues! Oye, ¿también qué quieres? Mejor que... No jodas, ya, ya. ¿Y a mí qué quieres cobrar? Si vas a reclamar... Legalidad, da legalidad, fe. Dentro del lado. Ni legalidad, ni legalidad al gol. ¡No, perro! ¡No te cofías, fe! ¡No! ¿Qué es lo que voy a cobrar? Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No jodas, ya! ¡No jodas, ya! ¡No jodas, ya! ¡Ay! ¡Joder! 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 ¡M tien, p해�aca! ¡M tien, pijol! ¡Sate conmigo! ¡Fija, sate conmigo jugando, sate conmigo jugando! ¡Que vas a dar, sate conmigo jugando! ¡Hala, te dejaré ver esta! ¡Bien, vien, llame! ¡Oh, juega esto, mierda! ¡Miente mal! ¡Dame, no a mi! ¡Malegجa! ¡Tiene cero, ¿eh? ¡No juega, no juega esto! ¡Letra, no juega esto! ¡Ch Fraktion ! ¡Tú has dicho! ¡il primer primo zweiten Chau, chau, chau. Chau. ¡Ven! ¡Estamos juntos! ¡Póngase uno y medio! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡¿Por qué mierda te vas al lado de él?! ¡Por qué mierda te vas al lado de él! ¡Por qué mierda te vas al lado de él! ¡Ven, ven, ven! ¡Riez! ¡No! ¡Saca con la mano como sea! ¡Ven, ven! ¡Por el fin lobo! ¡Vente, vente, vente! ¡Ya, ándate! ¡Ey, ey! ¡Ya, cállate, cállate! ¡Está seguro! Mira lo que haces. ¡No se puede agarrar, no se puede agarrar! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No se puede agarrar! ¡No puedo agarrar! No, no puedo agarrar. No, no puedo agarrar. ¡Está achofagando la plata contigo! ¡No te has dicho que es mentira! ¡No se puede agarrar! ¡Ya, ya, ya! ¡Por favor te van a regalar, mixta! ¡Oye, esta es La Chocantina! ¡No se puede agarrar si o no! ¡No te vas a guardar! ¡Oye, oye, oye! ¡Hotita, gotita! ¡Déjate de mariconada, seas legal! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Me vas a rebotar a tu tanto! ¡No puedo agarrar! ¡Oye, no puedo agarrar! ¡No, no puedo agarrar! No ha sido pase, P. Igual lo puede agarrar. No, P. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? El otro sí puede. No ha sido pase, mi cuchi. No, no. No voy a ganar dos goles. Hay viejo ya. 2-0. 2-0. Pase sigue que todo agarrado. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Oye, ¿qué? 45 Dime, 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 dime. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Acierto, ahora, venga, venga. Que son? Venga, av, venga. V Allison. Que... Que agarrado. Acá estaba solo. ¡Suscríbete! ¡Ponte el chaleco! ¡Ponte el chaleco! ¡Ponte el chaleco! ¡Qué 3! ¡Son 4 chavos! ¡Mira los 4 están atacando! ¡Se queda el pichis solo! ¡Con los 4 estamos adelante! ¡Escuento señora! ¡Mírame! 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 ¡Déjale, deja, yo saco, yo saco a miña! ¡Cábecea! ¡Déjale, Héctor! ¡Barras el primer paro! ¡Liño al paro! ¡Túa allá! ¡Cóga de barrio! ¡Enero! ¡Enero! ¡Péate negro, quédate negro! ¡Rápido! ¡Miercho! 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 ¡Deja que no respeto! ¡Pontala! ¡Tú! 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 ¡Solo es él! ¡Síguelo! Ya, chavito. ¡Cono, corre, corre! ¡Chavo, anda! ¡Quiero que saquenla arriba! ¡Métenle el tabazo, weón! ¡Muñeco, todo es más grande, muñeco! ¡Muñeco! ¡Nada! ¡Nada! ¡Uy, coche! ¡Ah, coche! ¡Mate, cachau, cabrón! ¡Sube, déjalo, que él saque, que eso es inválido! ¡Muñeco! ¡Marca, marca, marca! ¡Por arriba, por arriba, por arriba! ¡Muñeca! ¡Por arriba! ¡Muñeca, dale! ¡Muñeca! ¡Muñeca! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Sale jugando! ¡Alta una! ¡Ya pueden, dale, muñeco! ¡Me están dirigiendo! ¡Dale! ¡Dale, dale, chico! ¡No, pichi! Tiene que salir sin calmar control. MÁNDALOS A COMPRAR PAN, MÍCHI, MÁNDALOS A COMPRAR PAN, MÍCHI, MÁNDALOS A COMPRAR PAN, MÍCHI.